Hola mis amigos, hi, hi, my friend, Hugh Fenn está aquí con nosotros que nos va a enseñar a hacer unos deliciosos camarones Estos son los ingredientes, ginger, garlic, green onion, cebolla verde, cebolla larga verde, ajo y vino Se pica todo así, aquí tenemos los camarones Ok, ya tenemos acá el ginger, el ajo y la segunda vez Estos son unos camarones que vamos a hacer al estilo chino, al estilo chino Nuestra querida amiga, Hugh Fenn nos está enseñando a hacer estos deliciosos camarones Lo verde de la cebolla larga lo vamos a guardar para poner al final Ok, aquí tenemos los camarones, si ustedes quieren usar camarones que ya están pelados, los pueden usar Pero el sabor es completamente diferente, estos los compramos en Costco y vienen así Tienes que limpiarlos y hacerlo, pero de verdad el sabor que tienen es completamente diferente, vale la pena Aunque ustedes pueden comprarlos que ya vienen listos, eso es a preferencia Pero les recomiendo que los queden así porque el sabor se cambia más Entonces ahí se le quita el caparazón y ahí ella le está quitando la avena para dejarlo completamente limpio Ahí ya quedó completamente limpio Ella retira todo Ella le está quitando todo La cabeza Y ustedes, si quieren no boten las cáscaras, igual eso les puede servir si quieren hacer un arroz con camarones o un caldo de camarones Hay gente que las bota y hay gente que las guarda para eso Ella le corta y le saca la avena Y así pues con todos Ella me está diciendo que ya les deja la cabeza porque ella se pone la cabeza Que es muy rica, que es crispy Pero bueno, nunca lo he comido Creo que no lo comería, pero bueno, ustedes pueden tratar Bueno, ella nos va a decir cómo limpia y le quita toda la avena al caparazón Ella dice que inicialmente le tiene que quitar el medio que tenía ahí Mira, se ha llevado todo Miren eso que tenía ahí, ya se lo quita Ok, ella le deja la cabeza Ok Todo eso ya se lo quita Ok Ya la estoy cortando ahí para poder sacar la avena de todos los minutivos Ok, aquí ya están listos para cocinar Tienen que quitarle el agua para que se cocinen mejor Entonces con un papel le van quitando el agua Aquí tenemos el ajo, ginger y la cebolla laca Las cebollas, las hojitas verdes las guardamos para el final Vamos a necesitar sal y pimienta Y aceite de oliva Entonces ponemos la sartén A fuego medio Esperamos a que se caliente un poco Ella le está secando ahí Y está esperando para que se caliente la sartén Ella puso un poco de aceite de oliva Ahora está echando el ginger Ahora el ajo Lo devuelve bien para que se sofría uniformemente Esta receta la probé y me encantó Me pareció deliciosa Entonces mi amiga Kyu Feng Dijo que nos iba a enseñar Ella no habla nada de español Pero sí algo de inglés Igual El idioma de la comida es universal Entonces bueno Aquí estamos aprendiendo Cuando esto cambie de color Ya se dan cuenta ustedes que es el momento de poner los Cámaras Bueno ahí le van a bajar un poco más A la temperatura Porque como ven ya casi está dorado Bueno ya está listo para sacarlo Miran este se coloque desde el eje Bueno ok Entonces ella pone un poco más de aceite de oliva Y va a poner los cámaras Ella primero va a poner uno Para probar el aceite de sisa Les cuento que esta técnica yo no la sabía Y bueno ya estamos aprendiendo Porque los asiáticos cocinen delicioso Los mariscos Es un arte Ok aquí tenemos todo Camarones Se le pone la pimienta La sal Sal algo Este pimienta al gusto Y ahí lo está volteando uno a uno Ya los va viendo Estas cuales están doradas Y los va a volteando No saben lo delicioso que huele esto Ahora le vamos a poner Lo que habíamos sacado Y luego No sé ya está listo Vienen blanches ya Mmm No ok Ok La sal Está listo Thank you my friend Martichas Very good Delicioso Thank you so much Thank you We eat now Oh my god Smells so good Huele delicioso Vamos a probarlo Lo pueden acompañar con rice O algunos vegetales De su preferencia Esto va bien con todo O si lo quieren comer así solo Está perfecto Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Esto está demasiado rico Ya vamos a comer Espero que les guste mucho esta receta Quiero que la hagan en casa La prueben Es una manera muy diferente de hacerlos El sabor cambia completamente El sabor que le da al ginger es delicioso Entonces espero que lo hagan en casa Lo disfruten Los quiero mucho Bendiciones Nos vemos Nos vemos Bye Are ready to eat Chimea soup Delicioso Sude with Nourl soup And Petitels And Just drink Los camarones Super delicioso Very good You like it So good Yes The same The other The same Or better Really Yes Perfect You like it Thank you my friend Enjoy